Lo siento, esta receta no tiene ni patas ni cabezas. ¿Qué problema hay? Únicamente es una pechuguita de gallina. Está bien, le enseñaré cómo se hace, porque mañana por la noche no voy a por... ¿Qué es eso? Es una gallina. ¿Está viva? Claro que está viva, la querría fresca, no. Pero no tan fresca. Si la quiere para la fiesta, entonces diga como desea que la prepare. ¡Eh, gallinita, gallinita! ¡Hola, gallinita, gallinita! Lo lamento, pero van a tener que salir todos de aquí. No puedo trabajar con un millón de personas mirando por encima de mi hombro. Oye, podría hacerlo, amiguita. Además, para que lo sepa, siempre como gallina. Sería una hipócrita si no pudiera hacerlo. ¡Hola! ¿Qué es eso de ahí? Bueno, está bien, no puedo hacerlo. ¿Estás contenta? Tendremos que decirles a todos que... ¡Señorita mía! ¡Sí, qué! ¿Qué está haciendo? Intentaba... darle un susto de muerte a esa gallina. Pero claramente la muy lista no quiere morir por su país. Es una egoísta. ¿Están bien? Diga... ¡Hola, cariñito! ¡Ah, mamá! Aquí es medianoche. He de descansar. Mañana tengo cien invitados. Tenemos buenas noticias. ¿Recuerdas aquella Finolis que contrataron para que diera más clase al sorteo de la loto? Sí. Bien. Pues la han despedido. Han desechado lo de la clase y te quieren a ti. ¿A mí? Así que haz el equipaje. Un momento, mamá. Ahora no puedo irme. ¿Qué estás diciendo? ¡Es tu gran oportunidad! ¡La loto! ¡Un buen programa! ¡Y es en directo! Tesorito, antes de que renuncies a una oportunidad como esa, ¿por qué no lo piensas un poquito?